El conductor del Bolcho Placas YZM-154B transitaba sobre la calle 17 de la colonia Díaz-Sordaz. Al llegar al cruce con la avenida Correa Rachó, hizo su alto de disco dejando pasar el tráfico, justo cuando vio que un carro BIT matrícula YXU-320C intentó cruzar, pensó que este le ganaría, pero el conductor del BIT no bajó la velocidad y logró impactarse en la parte delantera del Bolcho. Por el impacto, el conductor del BIT perdió el control del volante y se montó al camellón principal para después chocar con un árbol. El Bolcho no tenía seguro y los daños costarían alrededor de 70.000 pesos. La unidad 6639, la Secretaría de Seguridad Pública Sector Sur, impactó por alcance a un Nissan Aprio al mando a una mujer que por el impacto terminó por irse contra el predio de la esquina del cruce de las calles 48 y 125 de la colonia Serapio Rendón. La oficial que conducía la unidad y la mujer del compacto terminaron lesionadas y trasladadas al hospital. Vecinos del rumbo narraron que la oficial conducía con exceso de velocidad. Un motociclista y un camión de la ruta Cauquel protagonizaron un accidente de tránsito en la calle 39A con 80 del fraccionamiento Ciudad Cauquel en una glorieta ubicada en dicho cruce. El operador del camión no se fijó que el motociclista estaba delante de él y le pegó un golpe por alcance. La moto quedó debajo del camión, pero el conductor afortunadamente logró saltar, de tal manera que solo se llevó golpes, mismos que fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Notivisión.